Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, Entrando Libertad y Saliendo Libertad. Muchas gracias a los nuevos suscriptores y a los miembros por compartir, por estar ahí ya hace mucho tiempo, por iniciar. Hoy volvemos a la mente del yo cuántico, a la segunda parte del entorno del que hablé ayer y tiene que ver con nuestras rutinas. Llevo hecho, este es el quinto. La mente del yo cuántico, cambia tu mente, cambia tu vida, una respuesta cuántica más allá del entorno y hoy vamos a nuestras rutinas. Como recordáis, esto pertenece a una tríada, que es el paraguas que engloba todo, que es la conciencia de nuestra vibración, el movimiento de la energía y el silencio. Y esto deriva en tres podcasts generales que tienen que ver con el mapa de la conciencia de Debbie Hawkins, con el yo cuántico, que tiene mucho que ver con yo dispensa, con el camino del héroe de Joseph Campbell. Es una unificación de ideas interpretadas, por aquí hemos viajado ya, por el uso de los polos, los polos energéticos, como entrar, como salir, como no vernos afectados, la conciencia de nuestra vibración. ¿Qué es lo que la mayoría de las personas hacemos cada mañana después de haber conectado con nuestra realidad, a través de los recuerdos sensoriales, de quiénes somos, de dónde estamos, del qué hacemos? Lo más normal es que nos mantengamos conectados a este yo pasado, siguiendo una rutina constante, actuando automáticamente. Eso es importante, lo de actuar automáticamente. Seguramente te despiertas acostado sobre el mismo lado de la cama de siempre, te pones el albornoz, del modo que estás acostumbrado, te miras en el espejo, te lavas los dientes, te duchas, te secas igual, te pones los zapatitos o las zapatillitas de la misma manera. Yo lo hago, por ejemplo. Tomas el café, igual que siempre, en tu taza favorita de siempre, repites el desayuno de siempre, incluso cuando bajas al coche sueles salir de la misma manera que siempre y si no bajas al coche, que sales a la calle, sueles salir hacia la misma dirección que siempre, siguiendo esta rutina mecánica habitual, conducimos de manera automática, por ahí algún día estamos un poquito más simpáticos que otros, no siempre estamos iguales, de acudir a tu trabajo, mismas personas, seguramente mismo sistema de trabajo diario, mismas reacciones emocionales acumuladas durante años, es decir, mismos pensamientos, y así vuelves a casa con la misma cosa, un día más alegre, un día más triste, pero en esa rutina, si miras todo el año, por ejemplo, estás siempre en el mismo círculo. Esto es normal, esto es común a todos, siempre deseando una esperanza, o haciendo cosas dentro del mismo sistema que tú crees que te van a traer resultados. La realidad es que repetimos todo esto durante tiempo, 65.000 pensamientos al día, de los cuales el 95% no son positivos. ¿Por qué esperamos en el fondo que nos ocurra algo distinto en la vida, si cada día tenemos los mismos pensamientos, actuamos de la misma manera y sentimos las mismas emociones? Esto es un poco insensato. Todos, absolutamente todos, hemos caído en algún momento de nuestra vida en estos patrones, que son hábitos. Ahora estamos empezando a preguntarnos cosas. Hace tiempo que ya todos empezamos a preguntarnos cosas. Nosotros, al hacer esto, el patrón repetitivo acumulado del pasado, estamos reproduciendo el mismo nivel vibracional cada día. Y si el mundo cuántico demuestra que el entorno es una prolongación de tu mente y que mente y materia son lo mismo, en este caso, mientras tu mente siga siendo la misma de siempre, tu vida tampoco cambiará. De hecho, no cambia. Se retroalimenta con lo que tiene. Si tu entorno continúa siendo el de siempre y reaccionamos pensando de la misma manera, según el modelo cuántico de la realidad, seguiremos creando lo mismo. No es importante que pensemos en esto. Como la información que recibimos sigue siendo la misma, el resultado sigue siendo el mismo. Por esta razón, es importante entender que así no se puede crear nada nuevo. Hay otra posible consecuencia que es importante conocer si persistimos en activar las mismas estructuras neuronales al llevar cada día la misma vida, el mismo hábito, la misma cadenita de emociones, sentimientos y pensamientos. Cada vez que respondemos a la realidad que conocemos, volviendo a crear la misma mente, es decir, activando las mismas células nerviosas para que el cerebro funcione del mismo modo de siempre, hacemos que la configuración de nuestro cerebro coincida con las condiciones habituales de nuestra realidad personal, sean buenas o malas las que sean. Eso es el secreto. Siempre estamos creando lo que es la vibración que estamos generando. Por eso lo de la conciencia de la vibración. En neurociencia existe un principio llamado la ley de Hebb. Afirma básicamente que las células nerviosas que se activan juntas se conectan juntas. La regla de Hebb demuestra que se activa repetidamente las mismas células nerviosas. Cada vez que se activen, les resultará más fácil hacerlo al unísono de nuevo. Y estas neuronas acaban desarrollando una relación duradera, longeva. Es decir, podemos entenderla como que se hacen muy fuertes. Es decir, agrupaciones de neuronas que se han activado tantas veces de la misma manera que se han organizado en determinadas estructuras unidas por conexiones duraderas. Cuanto más se activan estas redes de neuronas, es como un logaritmo que se va haciendo cada vez más fuerte. Más se conectan en rutas estáticas de actividad. Con el paso del tiempo, sea cual sea el pensamiento, la conducta o el sentimiento que se repita se volverá automático, un hábito inconsciente. Eso es lo que llama yo dispense la memoria del cuerpo. Cuando el entorno influye en tu mente hasta ese punto, tu hábitat se convierte en tu hábito. Si sigues teniendo los mismos pensamientos, haciendo lo mismo de siempre y sintiendo las mismas sensaciones, tu cerebro se configurará con una estructura limitada que es un fiel reflejo de tu realidad limitada. Por eso te resultará más fácil y natural reproducir la misma mente a cada momento. Por eso a veces nos cuesta tanto cambiar y hay tanto rechazo al cambio, al que sea. Este ciclo de respuesta hace que nuestro cerebro y después nuestra mente consoliden incluso aún más la realidad de nuestro mundo exterior. Cuanto más activamos los mismos circuitos al reaccionar a nuestra vida exterior, más se parece la configuración de nuestro cerebro a nuestro mundo personal. Hablando en términos neuroquímicos, nos apegamos a las condiciones de nuestra vida y con el paso del tiempo empezamos a pensar de la misma forma de siempre, porque nuestro cerebro activa una serie limitada de circuitos que crean una huella mental en concreto a esta huella la solemos llamar nuestra personalidad. Y luego veremos como ya vimos en capítulos anteriores qué es esto de la personalidad. Cuando un cabreo te dura un día, una semana, varios meses, años, por ejemplo. Sí, sí. Una, yo recuerdo, ya lo he repetido antes, el ejemplo de este, no tiene una cabeza bien, muy bien amueblada. A mí me da panico oír eso. Y aquí podemos empezar a trabajar un poquito en este pasado. ¿Cómo hemos adquirido o cómo adquirimos ese hábito de ser el mismo de siempre? Debido a esta, a este hábito neuronal creado por nosotros, las dos realidades, las de la mente interior y la del mundo exterior, las hemos fusionado y se convierten en inseparables. Por ejemplo, si no dejas de pensar en tus problemas, tu mente y tu vida se fusionan. Coloreas el mundo objetivo con las percepciones de tu mente subjetiva y estás moldeando siempre la realidad. Te pierdes en la ilusión de un sueño. Esta situación se podría llamar rutina y todos caemos en ello, pero no solo son nuestras acciones las que se vuelven repetitivas, sino también nuestras actitudes y nuestros sentimientos. En cierto modo, hemos adquirido el hábito de ser el mismo de siempre. Somos esclavos de nuestro entorno. Nuestra forma de pensar va a la par con las condiciones de nuestra vida y por lo tanto, como observador cuántico, estamos creando una mente que solamente refuerza esas circunstancias en nuestra realidad. Todo cuanto estamos haciendo es reaccionar a nuestro mundo exterior conocido y que no cambia. Nos hemos convertido literalmente en el efecto de las circunstancias exteriores de nuestra vida. Hemos dejado de controlar nuestro destino, de crear. Hemos dejado de crear. Ni siquiera estamos creando, estamos repitiendo mecánicamente como un robot. A diferencia del personaje encarnado en la película Atrapado en el tiempo, no luchas ni siquiera contra la monotonía en la que tú y tu vida habéis caído. Y lo peor de todo es que no somos la víctima de una fuerza misteriosa e invisible que nos ha metido en ese bucle repetitivo, sino que eres tú quien lo ha creado. Tenéis otra película que no sé si es la misma, es la del día de la marmota. Creo que es esa. Uno se repite y se repite y se repite. Lo bueno y lo que hemos de saber y entender y comprender y empezar a aceptar es que como nosotros hemos sido creados, hemos creado estas circunstancias, también podemos salir de ellas y también podemos crear nuevas. El modelo cuántico de la realidad nos dice que para cambiar nuestra vida debemos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y nuestra forma de sentir. Pero no como un cambio de cromos como he contado tantas veces, se pasaron del cristianismo, del catolicismo al budismo y todo. Ah, no, 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 eso no es suficiente. Eso es un cambio de cromos, eso es lo mismo. Debemos cambiar nuestro estado del ser, es decir, la vibración de nuestra consciencia, la consciencia de nuestra vibración. Como nuestros pensamientos, sentimientos y conductas son en esencia nuestra personalidad, es esta la que crea nuestra realidad personal. Así, que para crear una nueva realidad personal, una nueva vida, ¿por qué no un nuevo entorno? Debemos crear una nueva personalidad, convertirnos, aceptar que podemos realizar el cambio. Yo dispensar, llama esto, convertirnos en otra persona. No te conviertes en otra persona porque tú eres la persona. con lo de antes, con lo de ahora y con lo que viene. Tú eres la persona. Lo que tú haces es mover la energía a través de tu consciencia vibracional para introducirnos en otros y entender, y al entender, transmutar, trascender otros sistemas, herramientas en las que vamos a atraer y nosotros vamos a desarrollar y emitir la energía que nos da paz, amor, tranquilidad, abundancia, serenidad, autoestima. Eso es. No es que me voy a convertir en otra persona. No. Yo soy el que hace, cuando tenía cinco años, hizo eso. Yo soy el que hace veinte años y yo no puedo borrar eso. Yo sé que a muchos nos gustaría borrar eso como un ordenador, pero no. Buda es Buda y Buda es el Buda que fue antes de ser Buda. O Siddhartha o que me te dé la gana. Es posible pensar trascendiendo nuestra realidad presente. Habréis oído multitud de personajes. A mí no me gusta utilizar personajes de ningún tipo. No. Porque tú eres tú. No eres ni Marie Curie, ni Gandhi, ni Joanna de Arco, ni Edison. No, tú no eres. Tú eres otra cosa. Entender que nuestra visión hay que llenarla y que está llena de un mundo interior de posibilidades más allá de los sentidos y que con el paso del tiempo, el que sea, que por cierto no lo sabemos, se hacen realidad. es una manera de actuar como si nuestra visión interior fuera ya una realidad. Esto es vital entenderlo. Así que, voy a acabar este audio de hoy con un mini resumen antes de irnos antes de irnos a un capítulo que es el del cuerpo, que es el segundo. Un repaso mental de cómo los pensamientos se convierten en la experiencia. La neurociencia ha demostrado que cambios, que cambiamos nuestro cerebro y por lo tanto conductas, actitudes y creencias al pensar de distinta manera. es decir, sin que cambie nada de nuestro entorno. Por medio del repaso mental, imaginar repetidamente que realizamos una acción nueva, los circuitos del cerebro se reorganizan para reflejar nuevos objetivos, es más, objetivos y patrones, que en principio son un cambio de hábitos que luego hemos de trascender y entender, por cierto. Podemos hacer que nuestros pensamientos sean tan reales que el cerebro cambia como si la situación ya fuera una realidad física. Tú también puedes cambiarlo para adelantarte a cualquier experiencia del mundo exterior. El aprendizaje consiste en crear y recrear y visualizar, por ejemplo, conexiones sinápticas. El concepto de atención, entender entender qué es la vibración, la consciencia de nuestra vibración, qué es el movimiento de la energía, qué es el silencio. Si puedes influir en tu cerebro para que cambie antes de vivir la situación deseada, crearás en él los circuitos neuronales necesarios y estos te permitirán actuar de acuerdo con tu deseo antes de que se materialice en tu vida. Al practicar mentalmente, repetidas veces una forma mejor de pensar, obrar o ser, instalarás la configuración neuronal adecuada, no es que la instalarás, es que irá creciendo como siempre ha crecido en el otro ámbito, para prepararte fisiológicamente para la nueva situación deseada. La configuración del cerebro, según la analogía, se refiere a sus estructuras físicas, su anatomía e incluso a sus neuronas. Si sigues instalando, reforzando y mejorando la configuración neurológica de tu cerebro, esta repetición acaba creando una red neuronal, un nuevo programa. No me gusta mucho la palabra programa, un nuevo ser, pero este ser no será el último, esto ha de ir cambiando todo el tiempo, que es lo que queremos y hemos de entender, porque somos tan fantásticos que decimos, mira, como era malo, ahora soy bueno. Antes era envidioso, ahora soy generoso, ya ha llegado, no llega nada. Has hecho un cambio y vendrán más cosas. No he llegado en absoluto. En fin, queridos amigos, os dejo con este capítulo que es un poquito más corto de los anteriores, cuyo título es El yo cuántico más allá del entorno, nuestras rutinas, y mañana nos vamos a ir al cuerpo, ir más allá del cuerpo. Hemos entendido el espacio, el entorno, el entorno. Vamos mañana al cuerpo. Un abrazo grande, que te quede un excelente día. Hasta mañana.